Gucci fue conquistada por una marca paisa, Agua Bendita fue la seleccionada para una colaboración con la marca italiana. Después de 20 años de trayectoria de Agua Bendita, una marca que ha florecido en la ciudad de la Eterna Primavera, que con apenas retazos de las telas que sobraban de fábricas locales de confección, logró convertirse en una de las marcas más reconocidas de Colombia y que ahora quiere conquistar el mundo. Mariana Inestrosa y Catalina Álvarez son las fundadoras de Agua Bendita. Hacen historia con su línea de lujo en compañía de François Pinot, Head de Gucci. Marca que elogió a las colombianas dándoles gracias por, según ellos, hacer lo que ellos no saben hacer. The Impossible Garden sería la colección de prendas de playa y vestidos femeninos bordados por las artesanas de Antioquia en una fusión de flora y fauna de Italia y Colombia. Mariposas, pájaros, flores y hojas cobran vida en una de las paletas de colores que transita por verdes, amarillos, naranjas y blancos. La historia de Agua Bendita también es la historia de las artesanas que han sido parte del crecimiento, aportando sus habilidades en bordado y manualidades y creando de cada una de estas prendas una obra de arte. La colaboración con Gucci ha sido una oportunidad para valorar y reconocer el trabajo de estas artesanas, demostrando que su trabajo trasciende fronteras y alcanza los más altos estándares de la moda. Enhorabuena para estas paisas berracas.